atención el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos se recomienda discreción y qué onda yo soy el gato y bueno estamos aquí weyes este les traigo varias noticias acá chingón sotas para que se vayan preparando cabrones se vayan preparando chingón primera noticia este voy a lanzar otro vídeo del show de mi trituradora pero yo quiero involucrar los a ustedes cabrones quiero que me digan qué cosas quieren que triture ustedes en los comentarios me van a poner qué cosas quieren que triture en el show de mi trituradora y este los mejores comentarios los que tengan más likes este pues obviamente los voy a los voy a tomar y bueno voy a intentar conseguir las cosas que ustedes me digan no se vayan a manchar cabrones tampoco no vayan a poner que un pinche carrazo acá deportivo cabrones porque no lo tengo cabrón no lo voy a tener cosas que se puedan cabrones cosas este sencillotas pero que resulten chingona o sea que resulte chingón ver cómo se destruye y bueno yo voy a estar ahí y checando los comentarios los que tengan más likes obviamente lo de esos van a ser los los más cabrón son de los más chingón son entonces pongan ingenio cabrones pongan su creatividad al más no poder y pongan en acá abajo en los comentarios qué cosas quieren que este que triture y bueno hagamos un pinche un pinche vídeo chingón así épico cabrones que que valga la pena pues cabrones bueno punto número 2 quiero mandar saludos a voy a tomar el último vídeo que subí el de gameplay épico vintage voy a este a ver quiénes comentaron y bueno voy a mandar saludos bueno primero está gameplay dark saludotes en este el andrómeda clash giovanni hm saludos yair falcón que no falla pelón de bracer no mames wey simón jonathan richi lópez el torvik luis ruiz elian g12 christopher almazán furnix music gameplay dar de nuevos que ser que ser daniel hernández denis hernández idea costa también que no falla richi lópez otro cuatazo cabronazo diego alonso calderón chingón el chris gamer gdm chingón sote telebriz xz el juar gameplay el césar garcía telebriz de nuevo nat campos sumer paola chingón sota también sebas gutiérrez agustín flores juan y vámonos a otro vídeo anterior justo el de la broma cabrones para mandarles saludotes también cabrones vamos a esperar aquí que cargue espérenme tantito ok ya está listo de nuevo yair falcón este javier ramírez simón jonathan jesús campos taco supreme optimus prime hay cabrones con sus pinches nombrecitos cabrones marilú parra maría guadalupe arias ramírez juan aristeo pérez lópez diego alonso calderón julia rodríguez también que no 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 falla julia odi play chingón sote otro cabrón sote daniel patlán todos unos chingones sumer paola también axel axel blogs el y callos el espartano villana de un cuento denis hernández abijot airea costa de nuevo el pinche pelón de brazzers el chucho que choco gloria el rodrigo fir y bueno quien más cristian 444 sebas gutiérrez zona g walter gonzález christopher albazán elizón andrés felipe y elian g12 de nuevo ok cabrones ahí están los pinches saludotes así le voy a estar le voy a estar haciendo voy a estar tomando los comentarios de vídeos así pasadillos para que para mandarles saludos y agradecerles pues el que hayan estado aquí estén al pie de guerra cabrones los felicito un aplauso le voy a mandar un aplauso un saludote chingón sote son los mejores cabrones son son unos pinches chingón sotes el gato gameplays y su pinche pandilla chingona cabrones a esta pandilla ok entonces ya están ahí la mecánica va a ser entonces que me pongan acá abajo los comentarios en los comentarios este qué objetos quieren que triture y bueno los que tengan mejores likes y que sean posibles cabrones no se vayan a manchar ya les dije éste lo voy a hacer voy a tomar en cuenta de sus comentarios los mejores likes y bueno pues están cabrones pendientes pendientes para los próximos porque si vienen buenos gameplays se viene un ching al rap god el rap god va a estar bien pinche perrote ya casi estamos ya hayan ya un pinche pelito de rana falta para que para que lleguemos a los 20 mil y bueno ya 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 está listo cabrones ya está listo el pinche rap god nomás para lanzarlo cabrones en cuanto siguen los pinches 20 mil hay papá disfrutar el pinche rap god cabrones está bien pinche perrote está bien pinche perrote no los voy a defraudar se van a sorprender y les va a gustar cabrones hasta lo van a cantar ya les dije la pinche 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 baño lo van a cantar cabrones pues bueno pendientes cabrones recuerden que yo soy el gato hasta luego vamos con esta lírica cínica sintónica que todos quieren escuchar para la consola que tu mamá te regañe ya son las 3 de la mañana y con la madura que le dije para que son 3 4 5 6 7 juegos al día de toda la escuela muy cansado la mochila mejor o vaya el gato que me espera todo el día que no se cansan de reír y de jugar vamos con esta lírica cínica sintónica que todos quieren escuchar sus oídos sangrantes aclaman los gritos y diretes del gato gameplays toma ahí te va el control